sea su suegra, sean sus cuñados, sean sus tíos, sean tíos de su pareja, sean familiares, sean amigos, sean personas, patrones que la quieran ver a usted separada de él o a él separada de usted yo le garantizo el destierro, el alejamiento, la exterminación de estas personas por medio de la santísima muerte, por medio de espíritus de magia blanca, por medio de espíritus de magia negra con 78 santos de alto poder, con 24 cortes indígenas, con ángeles caídos con pequeños diablillos espirituales que trabajamos en este momento con babalaos, con yagó, yemayá, con los orichas rayo madera en campo santo, a toda aquella persona que me consulte para que triunfe en el amor, para que salga adelante prendo velas y velones espirituales fabricados en carnes de ciertas situaciones espirituales que hayan partido a otro lado usted, querido hermano, marque ahora mismo mi teléfono en Colombia y tenga la solución en el 320-257-0666 o el 313-820-3375 y triunfe en todos los campos que no había podido haber triunfado mi página www.santeiros.com marquela ahora mismo, conozca más de mí hago pactos para que gane oro, riqueza, dinero, abundancia triunfe en los juegos de azar, triunfe en el amor logre el éxito que usted directamente no había podido tener tengo consultorios en Centroamérica, en Panamá 23 consultorios en Colombia y un consultorio en San Diego, escondido bajo California si usted me consulta ahora mismo, la solución es inmediata 320-257-0666